con quien. Bien, les quería informar que entre otras novedades del ambiente artístico, el 11 de este mes estaría previsto el debut de Ricardito Darín con Ana María Piquio en el teatro, lo tengo por acá anotado, ya les voy a decir, esto es televisión, el teatro ya se armó, el teatro es el Metropolitan, con producción de Caballero, ¿quién es? ¿Cómo andas, Toni? ¿Me llaman? Conmigo Maruja, Toni. ¿Cómo? ¿Quién es que me llama? ¿Mí? ¿Eh? Tan rápido se olvidó de mí, Toni. No le escucho nada, Marujita, por favor, un poquito más fuerte. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo estás? Ya te puedo tutear porque me llamaste el otro día a casa y qué sé yo, pero yo no podía salir, ¿viste? Tengo cierto compromiso. Pero nunca puede salir conmigo, Toni. Pero tan tarde no puedo. Me va a tener esperando toda una vida. Claro, aparte eso del codo no me lo entiendo, no lo termino de entender yo. Bueno, le cuento. Hoy me abandonó también, anduve por ahí, por Plaza Francia. ¿Ah, sí? Y sí, hubo un cóctel repaquete. ¿Ah, sí? Le cuento porque presentan el Jarro Café, que se va a inaugurar acá en agosto. ¿Cómo es el chivo ese? El Jarro Café ese que anda por todo el mundo, vio esos bares donde están las guitarras de todos los rockeros, el traje de, no sé. Bueno, está bien, no lo entiendo, pero si la gente lo capta, fenómeno. Pero algún chimerío de gente conocida del ambiente. No, ahí estuvieron Andrea Trigerio, Teresa Calandra, Bobby Flores y... Ah, está bien. Estando Bobby Flores ya es importante. Sí, y demás. ¿Y Douglas High no estuvo? ¿Quién? Douglas High. No, no, no. Ah, porque digo, en una de esas, si está Bobby Flores va Douglas High. Ya sé que es Vinci, pero yo le digo High, porque más fácil es un hombre de pergamino. Seguí. Le cuento, vio que ayer volvieron todas las diosas de la tele. Sí. Bueno, Susana parece que acepta que se va a operar los ojos, no que se los operó. Claro, nadie dijo eso. Ella aclaró ayer, pero nadie dijo. Yo dije que ella estaba haciendo un tratamiento de la vista y que con ese motivo fue a ver al doctor Saldívar a Mendoza. Exacto. De ahí a que otros colegas a lo mejor dijeron que la operaron, que está hinchada, que es más linda, que es más fea, etcétera, etcétera. Este, no sé, incluso yo dije, Maradona Gordo quiero a Maradona en mi equipo, Susana Gorda la quiero en mi canal. Tal cual. Sí, ¿qué más? Sí, bueno, entonces desmintió todo, pero parece, bueno, se operará primero un ojo y después el otro, así que la... Claro, porque ella para estar viendo con uno y con el otro, es decir, con uno mire y con el otro repasa. Pero la producción contenta porque no... Como Tristán, Tristán mira con uno y con el otro repasa. La producción contenta porque no le van a hacer más los pósters que le hacen para que lea los invitados que tiene. Sí. Lo que tiene que decir. Así que la que no se hizo nada esta temporada, que viene a ser virgen de cirugía, es la Mirta. Claro, claro. Y Marcela lo desmintió, ¿eh? Categóricamente. Incluso a un muchacho que trabaja en el canal de ella, que había dicho que se había hecho un tratamiento, etcétera, pero no, dijo que no, de ninguna manera. No, 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 de ninguna manera. Se habrá hecho 500 en su vida, pero esta... ¡Eh! Maruja es una falta de respeto, ¿cómo 500? ¡Eh! Tony, la que parece que Florencia Rayi confesó, pero a sus compañeras del colegio nada más. Sí. Está saliendo con respeto. A la que no les cuentes a la compañera de Pasarela, que como son bastante rápidas, ¿vieron? Claro. Se afanan los novios al toque. Sí va a ser. Porque ayer Nico le dijo a la Jiménez que tenía una noviecita, pero no le dijo quién. Y la Rayi le dijo a las amigas del colegio de ella que es Nico. Pero las de Pasarela... Entonces nosotros atamos cabo ahí. No, como se pasan los novios del uno al otro, le dijo, a esta no le cuento nada. Bueno, ¿y qué más, queridita Marujita Rigoberto? Le cuento la última. Parece que la Fulub no va a participar en la película. No, parece que no, pero hay una plata ahí que le ofrecen, ¿no? Sí, pero parece que no le ofrecen lo que quiere, ¿eh? Claro, es poco, 12 mil pesos. Así que están en eso, Tony. Sí. ¿Y Rigoberto? Bien, ahí anda, laburando. Bueno, ¿usted las conoce a Cecilia y a Mabel? Sí, estoy muy celosa, Tony. ¿Tiene televisor ahí en la terraza? Está todos los días con ella, Tony. Y a mí nunca, ¿eh? Nunca. Bueno. Bueno, te lo vamos a prestar un ratito, Maruja, cuando quieras. Cuidámelo a usted, sí. Todo tuyo. Algún día también la podríamos invitar para que viniera. A Maruja. ¿No? No, la mía es de incógnita. Bueno. No se saca los ruleros. Claro, y hágalo hablar a Rigoberto de vez en cuando. Ya se lo voy a llamar un día, Tony. ¿O está con la flota de Carolo y Eliseo? Yo sí, mis amigos. Bueno. Los muchachos del barrio. Sí. Nos vamos a ir. Avisal. Bueno. Chau, Maruja. Adiós. Chau, chau, chau. Mañana te esperamos con nuevos Chimentillos. Bueno, ¿me das un título del programa de Mirta y un título del programa de Susana de ayer? Brillantes los dos. Bueno, perfecto. De primero. Perfecto. Lo mejor de la televisión en materia de talk show o de show hablado. En cada una en su especialidad. Y el de Susana aumentó en relación a la coreografía y a la musicalización del año pasado. Sí. Mucho mejor. No sé quién es ahora ni quién era el año pasado. Los presentó. Son dos chicos muy jóvenes los que hicieron la coreografía. Pero la coreografía y la música de primero. Y lo de Mirta va a un programa de profundización, como dijiste vos ayer. Porque va a tener invitados que no son conocidos. Cosa muy importante. Es decir, opinión de la calle de distintas franjas o representaciones. Me parece que van a ser importantes las dos en su rubro. Una para divertir y la otra para pensar un poco. Frente a un Nico que divierte mucho y ese es su objetivo. Pero el que no quiera divertirse tanto tiene lo de Mirta. Me parece una opción interesante. Además está en la de los otros canales. No nos vamos a engañar tampoco. Claro, bueno, pero hablamos de esos dos que volvieron ayer. Claro, brillantes los dos. Habría que calificarlos muy bien. Por lo menos así lo piensa él. Chau, gracias. Chau, hasta mañana. Chau, Mabel. Chau. Chau, Wishi. Chau, gracias.